Para ingresar a la base de datos de términos METCH se puede hacer de dos maneras. La primera de ellas es desde el menú desplegable que se muestra en pantalla en donde hay que buscar la palabra METCH. Luego se pueden hacer búsquedas directamente sobre la casilla de búsquedas. La otra opción es desde la tercera columna de la derecha de la pantalla principal de PADMED. Una vez ingresando a la base de datos de METCH uno debe buscar los términos de uno. Vamos a buscar el primer término que es Physical Activity. Al buscar el término aparece la palabra que es más cercana a lo que nosotros estamos buscando, que en este caso es Motor Activity. Luego bajo ella aparece la definición, más abajo se pueden ver los subtítulos y después aparecen los términos que son sinónimos de la palabra que estamos buscando. Por último se ve el árbol de términos en el cual está inserto lo que estamos buscando. En este caso Motor Activity no es la más adecuada, por tanto vamos a buscar otro término que sea similar y en este caso sería Exercise. Ahora vamos a buscar el segundo término. Desde el menú desplegable, bajo la casilla del constructor de búsquedas de PADMED, se puede elegir el término booleano deseado. Vamos a buscar el término Overweight, que en este caso coincide directamente con lo que estamos buscando. Y para poder agregarlo debe apretar el botón Add to Search Builder. Luego podemos seguir buscando en la casilla el término más adecuado. Continuamos con Weight Loss. En este caso encontró varios términos que eran similares o que podían contener o ser de interés con Weight Loss. Entramos al primero y leemos directamente la definición. Al ser este el que estamos buscando, elegimos el término booleano deseado y se agrega al buscador y se busca finalmente en PADMED. Vemos que nuevamente disminuye el número de resultados obtenidos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.